Tres mentiras sobre el supuesto golpe de estado. Otra falsedad es la de sostener que el CNE solo puede investigarlo en los 40 días siguientes a las elecciones. Es un invento de Pedro, es el plástico que tiene el CNE para determinar cuantos votos lo actuó cada uno de los candidatos. Es indispensable ahondar sobre tres de las mentiras más dañinas y peligrosas de Pecky. La primera sostiene que la decisión del CNE sobre la violación de los topes de financiación por parte de la compañía de Pedro y la investigación de su conducta por parte de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Nefescentes, es decir, la aplicación de la Constitución, constituye un golpe de estado frente al cual los sectores populares deben movilizarse para defenderlo. Petro dice que el CNE asume indebidamente sus competencias con base en un conflicto del tontejo de estado. Ya se ha aclarado que no es así, que hay sentencias de ese tribunal, no conceptos, que ratifican las facultades del CNE para investigar la campaña y sancionarla si fuera el caso. Ahora, lo que Petro oculta es que también la Corte Constitucional ha definido, no una, sino varias veces el alcance de las competencias del CNE. Hago acabo listado de algunas de esas decisiones, desde la más reciente a la más antigua. Auto 916 de 2024, Sentencia CSU 077 de 2018, C397 de 2011, C141 de 2010, C1135 de 2005 y las tutelas T245 de 2024, T104 de 2023 y C084 de ese mismo año. En el auto 916 hay un instrumento inequívoco en el número 13 que dice que esta Corte evidencia que, de acuerdo con el mandato del artículo 265 de la Constitución y no regulado por el artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, el Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la campaña presidencial demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una atribución preferente. Otra parcialidad es la de sostener que el CNE solo puede investigarlo en los 30 días siguientes a las elecciones. Es un invento de Petro. Ese plazo es el que tiene el CNE para determinar cuántos votos obtuvo cada uno de los candidatos y con esa base definir el monto de la reposición de gastos de campaña. Pero para la investigación del CNE sobre la violación de los topes no existe semejante ni miente que, además, haría imposible en la práctica adelantarlo. El plazo para la investigación del CNE es de tres años a partir del día de la votación. La tercera mentira de Petro tiene que ver con su afirmación de que la Comisión de Acusaciones no puede encastigarlo porque, en su interpretación de un par de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, solo un juez penal puede sancionarlo y la comisión no lo es. A estas facturas ya hay una larga jurisprudencia en la Corte Constitucional sobre esas sentencias de la Corte IDH. Pero para lo que importa ahora, bastaría con resaltar que lo que exige la Convención Americana es que la restricción de derechos políticos, como elegir y ser elegido, se haga por condena por juez competente en proceso penal. Artículo 23 del Pacto de San José La Constitución estableció los mecanismos y órganos de ese proceso penal en relación con el presidente de la República. Definió el papel que en el mismo juega la Comisión de Acusaciones, que debe investigarlos y eventualmente cometió un delito. Según la misma carta, la comisión lo investiga, pero no lo juzga. El juzgamiento en materia penal del presidente es exclusivo de la Corte Cité. Esto se queda en toda la comisión lo investigado en relación con los medios de comunicación altos calentados. Juntos motivos. En brought 1 bíblico, en afirmamiento delele un riz queentyla beneatheste LNGalc. Inundada muencia con macon hepsi de la rankings, que lo que importa ahora mismo tiene. A枕, el gym, los antiguos mercenarios y un subjet。